Los deportivos y hasta las versiones mini tuvieron oportunidad en esta ocasión. El desfile de autos clásicos y antiguos llegó a su edición número 18 y las calles de la ciudad fueron cómplices de una verdadera tradición paisa. Esta es una manifestación de la cultura antioqueña, para que nos congreguemos en buenos actos, en actos sanos y alegres para todo el mundo. Hemos llevado ya 10 años consecutivos saliendo acá en este desfile y la verdad pues ver la euforia de la gente es una alegría, una cosa es espectacular, otra cosa es vivir montado en el carro y vivir esa pasión. Los más curiosos, los más coloridos y como dicen por ahí los más engallados deslumbraron con su paso a los asistentes al desfile, que cumplidos acudían a la cita sin importarle el clima, porque con la lluvia o con el sol, los de cuatro ruedas eran los indiscutidos protagonistas. Es la primera vez que vengo y nunca había venido, me parece muy bonito. Una cita más cumple la Feria de las Flores, con un público lleno que esperaba a cada lado de las calles los clásicos autos.